Música Hola muy buenas a todos que tal estáis Aquí Bulldozer con En español guerra zombie En inglés War Z Y en híbrido War Z Como vosotros queráis llamarle yo le llamo War Z Híbrido como todo el mundo Y estamos aquí en una mini review que me llevará Unos cuantos minutos, a lo mejor son Dos, a lo mejor son 80 Quien sabe Un listado rápido De los parches que han metido Hoy día 7 de noviembre de 2012 O muy importante, 2012 Porque hay algún perdido que estará en 2009 En teoría Salieron ayer, 6 de noviembre Pero Este tiempo, o sea, esta fecha es En el país en el que está desarrollado el juego Pero en hora peninsular de España Y también de Islas Canarias Fue a las 1 Y 0 de la mañana respectivamente A las 0, o sea, a las 12 y pico Que sería día 7 igualmente Así que Una de las más importantes O no sé, que más gente esperaba Sería esto que veis aquí Dos nuevos personajes Que ahora veréis Vamos a crear uno nuevo Como veis aquí tengo uno vacío Que he borrado uno nuevo O sea, para hacer uno nuevo Voy a llamarle El rey Chipirón Dame el modo de continuar Y como veis Tenemos dos Aquí Aquí podemos darle para más información No No, no sale nada Le estoy dando No sé si escucháis el click Vale, no sale nada Le dais aquí a un log Y os sale aquí como Como si lo tuviese que comprar O pagar un precio O utilizar algo para desbloquearlo En este caso es Dinero real Y en este caso es Experiencia en el juego Que obtienes O matando gente O matando peña O matando bandidos O matando zombies Por ahora no está activado Esta opción Porque yo tengo Ya varios Varios personajes Con los que ya Con los que ya He matado bastantes zombies Pero No sé Yo esto lo veo Por una parte bien Por otra parte mal Lo veo bien porque es variedad El único que veo bien de esto Porque que tengas que pagar Por un personaje Que es solo visual No lo veo bien Es un sacar dinero ¿No? Así que Si queréis Aquí podéis pagar A ver si Que hay que hacer Para conseguir Puntos gold De estos Vale No funciona este botón Así que nada Pues eso Lo he dicho También podéis comprarlo Con experiencia del juego Pero es una barbaridad Lo que tenéis que dar O no sé cuánta experiencia Te dará por matar a un zombie A lo mejor te da una A lo mejor te da 800.000 Que ya te puedes comprar 8 personajes con un zombie ¿Quién sabe? Este Hay este Que está aquí Pocholo Está aquí Gil le he repeinado Que le ha chupado un camello Ha hecho Y le he peinado así Para el lado Y vestido de De chulo puta Mola Si yo iría así Con plan Todo Todo chulito Pero bueno También está este Que es a la skater De 17 añitos Que pasa Tener 30 años En un click Bastantes Otro Este es No sé El típico chulillo Cani ¿No? Y este es El militar Que está en la mili En plan Todo maltratado Pero bueno Tiene un tatuaje Aquí en el cuello Como veis Que no cambia Según la cabeza Creo que cambia Según la camiseta Si cambia Según la camiseta Igual que con este Que también le he cambiado El tatuaje Que tenga aquí En el pecho O pelo Pero bueno También han cambiado esto Visualmente A un puesto Que sea Por ejemplo Este es ex militar Este es Ex presidiario Un luchador Ex presidiario Y este es Una cazadora Este mola Lo que pasa Que es más fea Que pegarle Yo que sé A un A una cucaracha Con Yo que sé Con un altavoz Mismo Que tontería Que acabo de decir Impresionante Impresionante Otra cosa Muy muy importante Que ya la gente Se está quejando Bastante Muchísimo Es algo Relacionado Con los hacks Con los hackers Yo Personalmente No he visto Ningún hacker Ni he tenido Problemas con ningún hacker No sé En cada servidor Que he estado Bueno en cada Tampoco En varios que he estado Vamos a ponerle Que el 40% 50% De los servidores En los que he entrado Había gente Quejándose en el chat De que le habían matado Un hacker Ya sea Un wallhacker O alguien invisible Hackers conocidos Para este juego Son esos dos Aparte de uno Que se modifican La estadística Que lo veo Una Inmensa Tontería Vamos a crear Este personaje Vamos a enseñar Un hack Mira aquí Veis lo de la experiencia Pero en cada personaje Tengo 10 Haya matado 800 millones De zombies O no haya matado A ninguno Este tengo Un pedazo De caparazón De tortuga ninja Que no me lo creo Ni yo Me lo encontré Dijosquias Bueno lo que voy diciendo Que todo tiene La misma experiencia Pero es algo Que añadirá Más adelante Aquí está Lo de árbol de habilidades Que ya puede ser Comer y Curarte más Con esa comida O curarte más Con las vendas Cansarte menos Etcétera Bueno lo que iba diciendo Lo de que cambian Las estadísticas Puede ser el tiempo Que has sobrevivido O que hayas puesto Aquí 800 millones De zombies Y solo te han matado O solo han matado Dos No suena Un poco tontería Que no sé Es algo visual Que no sé No es una tontería Otra cosa Que han arreglado Es Que los slots El 1 y el 2 El arma principal Y arma secundaria Ya puedes tener Aquí una M16 Una escopeta Y aquí una vereta O un martillo O una linterna Estos dos slots No enseñaban La munición Una vez que tenías Guardada el arma Una vez que la tenías Fuera Aquí a la derecha Veías El cargador Y las balas Que tiene ese cargador Pues cuando guardabas El arma Aquí abajo No enseñaba la munición Por lo que Si tú te encontrabas Alguien de frente Y querías sacar un arma No sabías cual sacar Por No sé A lo mejor En la vereta No tienes munición Y la vas a sacar Para no gastar O no hacer mucho ruido Y te ves que no tienes munición Y el otro pues te revienta Y tú lo único que tienes que hacer Es tirarle la vereta A la cabeza Pero apuntando bien Con fuerza Otra cosa que han añadido Ordenar los servidores Por nombre Por modo de juego Por el mapa O por el ping Otra cosa que tendría que haber puesto Es por los players Porque si yo quiero jugar Un servidor vacío 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 con D Vacío Pues tendría que buscarlo manualmente Y si quiero jugar uno Que tenga 39 de 40 Pues igual manualmente Así que Solo por ping Por modo de juego Por mapa Y por server name Y ya está Una cosa que se me había olvidado De explicar De los hacks Que me he ido por la rama Explicando Del hack De las estadísticas Que era cambiarlo De esto de aquí Es que Perdón Han mejorado El motor Del anti-hack Haciendo que falle Un 70-80% menos Y si te pillan Con hacks Si eres hack Claro Eres hacker Te dan un baneo De 24 a 72 horas Dependiendo del hack Que sea Y de la gravedad Y una vez Haya pasado ese tiempo Podrás volver a iniciar El juego Y entrar a servidores Y si te pillan Otra vez más O sea Una segunda vez Con hackers O sea con hacks Me cago en la puta Te banean permanentemente Así que Chavalín No utilices hacks Por si acaso Vamos que yo no veo Ninguna gracia Jugar con hacks Así que No sé Para qué Han arreglado El que te pudieran matar En la zona segura Porque había gente Que se quejaba De un bug Que de fuera Te podían matar En teoría No se puede Pero había un bug Y eso es lo que tienen Los bugs Que son cosas que fallan Pues lo han arreglado Y ahora no te pueden matar Bajo ningún concepto Una vez que estés Dentro de las zonas seguras Que son Las zonas que están rodadas Por un círculo rojo En el mapa Han arreglado Un problema con los servidores En las que tequeabas Pillado una vez que intentabas Entrar a un servidor Y te echaban fuera O sea te quequeaban Han incrementado también El daño De los zombies Algo que se han quejado Bastante a la gente Porque ya de por si Corrían bastante Y si tú estabas Con fatiga Pues ya te pillaban Y te mataban Porque si no tienen Nada para defenderte Pues sinceramente No tienen nada que hacer Por eso algo que recomiendo Es no sprintar Cuando estás haciendo Un paseo por el campo Porque te puede encontrar Un zombie Y estás fatigado Y entonces ya no tienes Nada que hacer Para escapar Bueno si tienes un martillo Puedes correr libremente Más o menos Pero tampoco Lo sigo recomendando Y otra cosa que Me gusta bastante Que han añadido Es que cuando te matan Ves el nombre del tío Que te ha matado Algo que Me parece bastante bien Para no sé Acordarte de su familia Cuando te mate Y eso ¿no? Como estaba el juego En la fase alfa Lo único que te decía Es Estás muerto Después Han añadido Estás muerto Pero abajo te ponía Si estabas muerto Por un zombie O por un survivor Y han añadido Por qué survivor Ha sido Así que una cosa Que bastante Bastante bien Eso lo veo Bastante bien Ese cambio Y nada más No hay ningún cambio más Bueno a lo mejor Si hay alguno Pero lo típico La fluidez del juego Mejorar cualquier gráfico Tocar un poquito Las estadísticas De las cosillas Y ya está Lo básico Lo de siempre Bueno y ahora He terminado Esta pequeñita Review De los parches Nuevos que han habido Os dejo Y hasta la próxima Un abrazo